Hola, bienvenidos al Happy Hour, puro entretenimiento, chismes y farándula. Hola, bienvenidos al Happy Hour, puro entretenimiento, chismes y farándula. Yo no puedo creer que estemos en febrero. ¿Cómo va todo por ahí, Joana? ¿Te diste cuenta que estamos en el segundo mes del año? El segundo día de febrero, febrero del 2021. Esperamos, como tú dices, que sea lindo, que nos sorprenda, pero de cosas positivas. Queremos vacunarnos, queremos seguir trabajando, queremos seguir luchando por nuestros sueños. Y aquí en el Happy Hour estamos aquí para darles un poquito de alegría y distraerlos un poquito también de todas esas cosas negativas que hay por ahí rondando. Sergio, ¿tú cómo estás? No, este año va volando. Sí, cómo es. Ya se acabó. Mejor dicho, ya. Feliz Navidad. Más o menos. No, no, no. Exagerado. No, tanto así. ¿Para qué quiere darle la bienvenida a Miguel? Y aparte, Joana, te aclaro, yo no me quiero vacunar todavía. ¿Tú, Miguel? Le vi la cara, Analia. Eso fue lo mejor del inicio del programa cuando Joana lo dijo. Bueno, yo la verdad no sé, estoy un poquito dudoso, pero aquí ya llegaron las vacunas, está el tema con la primera línea, los médicos y todo lo demás. Esperemos cómo va avanzando todo y ahí yo tomaré mi decisión, que yo creo que al final del día, como todo nuevo, uno se siente un poquito miedoso, pero uno va buscando información y se va informando, como ustedes van a hacer aquí con el Happy Hour, porque hoy tenemos muchísimas sorpresas. Y otra cosa que a mí me gusta de febrero es que es el mes de la amistad, del amor, los enamorados y hay que celebrarlo muy pronto, chicos. Así que vayan pensando cómo vamos a hacer 14 de febrero. Claro, para empezarnos tenemos que vestir todos de rosa, así que el compromiso lo vamos a hacer ahora. Vamos a prepararnos ese día vestidos de rosa, incluidos Miguel y Sergio. Desde ya se las voy avisando para que vayan buscando qué es lo que se van a poner. Mientras tanto, vamos a empezar con el chisme, por favor, que para eso estamos. Y Miguel, me voy a quedar contigo en Panamá, que tu historia está bastante bonita. Bueno, yo no sé si está tan bonita para los que no son muy fans de Bad Bunny, y es que el conejo malo sigue dando de qué hablar. Y esta vez en las redes sociales, ya que todos conocemos la WWE, es una de las empresas de espectáculo más grandes de Estados Unidos. Yo soy fan de la lucha libre profesional y crecí viendo esta industria y tenía a mis personajes favoritos y demás. Y Bad Bunny, yo pienso que él y su equipo de trabajo dicen, a ver, ¿qué me falta hacer? No he estado aquí en la WWE. Y es que en la WWE hay un evento llamado Royal Rumble, que es el paso a otro gran evento llamado Wrestlemania. Y en este evento, obviamente falta el público, falta el calor que le dan las personas y todos los fanáticos que se aproximan a cada lugar donde ellos hacen los shows. Y ellos decidieron darle un toque diferente. Y es que incluyeron al conejo malo en su espectáculo, ya que recientemente sacó una canción llamada Booker T, que es en honor a una de las figuras emblemáticas de esta gran industria de la lucha libre profesional. Pero no solamente eso, yo les traigo una sorpresa porque aparte de cantar, hizo algo que a mí me dejó con la boca abierta. Y yo quiero que después de este video, Analia me diga qué le parece el conejo malo y hasta dónde va a llegar. Veamos el video. A ver. ¡No! ¡Qué rico! Compañero, ustedes no, tranquila Analia, tú sabes que acá no hay traducciones ahorita, tranquila, seguimos en español. Yo la verdad estoy sorprendido porque no es cualquiera que salta de esa altura encima de dos luchadores que obviamente sabemos que ellos están dedicados a eso. Analia, quiero hacerle un reto a Sergio o a Johanna o a ti que se avienten de esas dos cuerdas. Quiero que sepas que este era mi sueño de niño y yo sé que muchas personas que crecimos viendo la WWE queríamos tirarnos así como el conejo malo. Así que él nos representó ese sueño frustrado que tenemos los latinos que crecimos viendo la lucha libre. Yo creo que ustedes no son fan de la lucha libre. Johanna, dime que sí, por favor. No, aparte me parece horrible que se estén golpeando de esa manera. Aparte de eso que estaba haciendo Bad Bunny, yo estuve viendo el video donde le está cantando que tengo entendido, pues obviamente uno tiene que hablar con respeto sobre lo que no conoce. Y pues tengo entendido que la persona que tomó el micrófono es un artista súper reconocido y Bad Bunny en su presentación lo único que hizo fue darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como idolatrándolo. Eso fue lo único que no me gustó. Al final le entrega el micrófono que es este personaje y él dice algo con una voz así como como ronca, no sé. Y me pareció un poquito ahí como rara la cosa. Vuelvo y digo, es algo desconocido para mí, igual lo digo con mucho respeto y eso de tirarse las cuerdas, sí, ahí sí te apoyo porque tengo entendido también que esto es como un sueño para muchas personas porque es una sensación como de, sí, como dice la palabra, de lucha y también como de adrenalina. Sí, adrenalina y como de derrumbar al oponente. Entonces me parece que Bad Bunny demuestra también aquí su lado de ser, de arriesgarse y pues yo creo que también igual lo practicó varias veces para no golpearse y los dos tipos que están abajo también lo agarraron ahí firme para que no se fuera a fracturar. No, 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 pero nunca la viven. Tampoco me gusta la lucha libre ni me gusta Bad Bunny. Mejor dicho, no me gusta nada de eso, pues bueno, hay que traer la noticia y pues estos son personajes que están dando de qué hablar y pues habrá que aguantarse ese tipo de espectáculos, pero bueno, casi uno. Totalmente. Bueno, yo voy por partes. A mí la lucha libre ni nada que tenga que ver con el boxeo ni que dos personas se estén golpeando y otros aplaudiendo y mirando eso. Me gusta. Respeto a la gente que le gusta. Miren, estoy en Las Vegas, que es uno de los lugares más populares por las luchas de boxeo que hay aquí, pero eso no significa que a mí me guste. A mí me parece detestable, no es aceptable que doce personas se peguen hasta hacerse daño, se desfiguran, terminan con el ojo así. O sea, una cosa espantosa. No me gusta. Dos, lo de Bad Bunny estaba totalmente ensayado. A ver, o sea, el tipo se tiró porque sabía que lo iban a agarrar. Absolutamente. Todo eso estaba fríamente calculado y no es algo nuevo. Eso de tirarse y que la gente te agarre una, dos o varias personas es algo que se viene haciendo hace mucho y es parte de una prueba también que se hace en terapia de grupo que se llama la prueba de la confianza. Si vos confías en la persona que está delante tuyo, tenés que relajarte y dejarte caer y la persona te va a agarrar. Obviamente, en este caso, Bad Bunny no solamente confiaba en estos dos grandotes que lo iban a agarrar, sino que también le había pagado para que lo agarraran como corresponde y se salvaran. Pero eso de tirarse a la gente también lo hace Talía. Talía en sus conciertos, en una parte hace pombe y se tira. Shakira también va y se tira. Hay muchísimos artistas que van y se tiran a la gente. Entonces no me parece nada novedoso ni nada nuevo. A mí esto de Bad Bunny que quiera figurar por todos lados es algo que ya como, bueno, a ver, Next, ¿qué va a faltar ahora? Y se las tengo acá avisada. Bad Bunny parece que va a ser un remix de una canción de Miley Cyrus. Nada más y nada menos. Estos dos juntos, yo no me puedo ni imaginar lo que puede salir de ahí. Esto es algo que se está rumorando acá en Estados Unidos y que yo me quedé, oh, Dios. El conejo está imparable, Miguel. Analia, ya que lo dices que esto es parte de una terapia de confianza de grupo, yo quiero decirles que cuando nos logremos encontrar los cuatro en alguno de los países, yo me voy a subir a esta altura y me les voy a tirar a ustedes encima y espero que me apañen, compañeros. ¿Cierto? Me van a apañar. Es que desde que yo me enteré que vos me dís como 1.90, yo realmente no, no. Yo te quiero mucho y te confío, pero no sé si tengo lo que hay que tener para poder sostenerte. No se trata de confianza, se trata de ser lógica. Yo, si me ayudan mis compañeros entre los tres, capaz. Pero, por ejemplo, Johanna y Cecilia, yo la aguanto. Johanna entrena todos los días y ella me aguanta. No, Miguel, pero no te voy a aguantar, hermano. Yo también me quito. Ay, no, qué va. No, bueno, no me tiraré. Terrible. Este grupo parece que no hay confianza. Yo acabo, la única que acá dijo es yo a Johanna, que la conozco, la conozco en persona, yo la aguanto. Me cargas. Yo confío en que, sí, 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 te puedo cargar. Entonces, en mí te podés tirar y no sé si vos confiarás en mí para lanzarte. Sí, claro, confío plenamente. Imagínate cómo no confiar en Analia. Imagínate tú. Ya que confías tanto en mí, te voy a ceder la palabra para que nos cuentes tu noticia porque esta está también picantica. Picantica y sobre todo habla de la confianza, de esa confianza que se pierde en una relación, en este caso, por parte del hombre, ya les voy a contar el personaje, por temas de infidelidad y por constantes situaciones incómodas que llevaron a Khloe Kardashian, una de las hermanas de Kim Kardashian, que ha estado como en esa duda de afianzar su relación con Tristan Thompson, que es el padre de su hija. Y, al parecer, el hombre últimamente le anda escribiendo mensajitos por redes sociales, le comenta sus fotos. Ellos ya volvieron. Ellos están ahora juntos. Pero la relación, como les decía, empezó a tomar como un rumbo diferente por todas las infidelidades que Thompson le hacía a Khloe y sobre todo cuando ella estaba embarazada. En una de estas fotos donde estaba Khloe, él le comenta, le manda corazoncitos y todo indica que él quiere como ir con pasos tiernos, melosos para conquistar nuevamente 100% a Khloe y, por qué no, casarse y hasta tener otro hijo. Pero yo no sé ustedes cómo ven el tema de la infidelidad, que al volver la cosa se torna más chévere, más amorosa, más respetuosa o simplemente cuando hay infidelidad se acaba la cosa. Pero aquí hay un hijo de por medio y es la noticia que está dando de qué hablar porque dicen que por los hijos se hacen muchas cosas. Yo no sé si llegara a perdonar un tema de infidelidad por mis hijos, pero aquí soltera yo no lo haría, no lo perdonaría. Y la intención es que esta pareja quiere, como les digo, ir retomando esa confianza. Y les quiero resaltar una de las infidelidades más escandalosas que tuvo Thompson cuando Khloe estaba embarazada y fue con Jordi, la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana de Khloe. Entonces, cuando esta noticia salió a la luz pública, Khloe estaba embarazada y ella decidió no tener nada con él. Por eso les digo que él está como retomando la conquista para ver si se vuelve a enamorar a Khloe al 100% como alguna vez lo estuvo. ¿Ustedes perdonarían una infidelidad, compañeros, de este nivel? ¿Ustedes lo harían? ¿En serio? ¿Se han pegado los cachos? Pues, a ver, yo no sabría, yo creo que yo soy como de la filosofía de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces me parece como que desde que uno no esté presente en un momento de esos, pues entonces, pues yo no sé, uno se deja llevar por la confianza. Y por el otro lado, pues en el caso de la relación de este par de personas, a mí me parece que si hay hijos de por medio, pues ya el tema, si fueron o no fueron fieles, pasan a segundo plano, porque ese no es un tema que le tenga por qué interesar a los hijos, ¿no? Yo creo que los hijos no tienen por qué meterse tan de lleno en la fidelidad o la sexualidad de sus padres. Entonces, si ellos lo decidieron hacer de alguna manera, pues excluyanlo y me parece, pues, que sean honestos y que le cuenten a los niños a ver si los niños aceptan en algún momento el tema, porque también pueden tener maneras de pensar muy diferentes. O sea, uno piensa que los niños van a pensar exactamente igual que uno, pero yo creo que los niños en este momento son más evolucionados que nadie, no creo que le paren tantas bolas al asunto. Yo no sé qué piensan en el día que tiene familia, un marido, así, una señora estricta. Sacate la palabra señora porque es una palabra que detesto, pero vamos a hablar de este caso en particular. Yo creo que infidelidad, hay varios niveles de infidelidad. En este caso, no se trata de una infidelidad, de un desliz, de una noche de locura. O sea, que eso yo creo que cualquier persona, si la relación, si las circunstancias podría perdonar un desliz. En este caso estamos hablando de que Chloe estaba embarazada de True y Tristan la engañó con la mejor amiga de la hermana y después con otra y después con otra y así sucesivamente. Entonces no es que vamos a perdonar una infidelidad. Acá hay un patrón de conducta de Tristan Thompson bastante complicado. Entonces a mí realmente me parece que no se está realmente dando el lugar ni valorando como mujer, perdonando y perdonando y perdonando porque hay un dicho por ahí que dice el que la hizo una vez y es infiel lo va a seguir siendo. Poner de excusa a los hijos me parece la pavada más grande del mundo. Pero lo que a mí más me preocupa es que ya está el avance de la última temporada de Keeping Up with the Kardashians, donde no solamente se los ve juntos, sino que ambos dicen que van a ir por el hijo número dos. O sea, esto no quiere decir que el rumor de que quieren otro hijo, no, 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 no. No es un rumor, ya está grabado, señoras y señores, en Latinoamérica la temporada se va a estrenar en marzo. Entonces ahí van a poder ver los capítulos donde ambos están diciendo de que van a tener un hijo. Ellos siguen intentándolo, intentándolo. De hecho, yo me conseguí la foto con la que Tristan recibe a Chloe estos días que pasaron, cuando ella viene del viaje que hizo con sus hermanas a México. La recibió con una habitación llena de globos, welcome home, ella lo puso, gracias. Ella lo que fue, fue prudente. Puso en su Instagram, gracias TT. Pero uno más uno, dos. TT igual Tristan Thompson. Pero bueno, ella lo puso y de cierta manera, al ponerlo y al agradecerle, significa que todo lo que se dice es cierto. Y cuando la temporada de Keeping Up with the Kardashians la puedan ver, van a ver que lo que digo es verdad. Ellos van a ir por el hijo número dos, aún después de todo lo que le ha hecho. O sea, que le perdonó. No solo le perdonó la infidelidad, sino que sigue con él y ahora van a tener otro hijo después que le metió los cuernos, no una, sino tantas veces. Miguel, ¿a vos te metieron los cuernos? Bueno, sí, yo pienso que en alguna ocasión todos hemos pasado por esa experiencia. Y yo en lo personal antes decía siempre como que nunca perdonaría eso, nunca perdonaría eso. Pero debido a experiencias que yo he vivido, no solamente yo, sino también con amigos muy cercanos, yo aprendí de que una infidelidad, como dice Analia, depende del grado en que se presente. Y tengo muchos conocidos que después de una infidelidad bastante grave, que hay hijos de por medio en otras relaciones, las personas regresan y hoy en día son matrimonios muy felices, muchos más edificados, muchos más sólidos. Y en verdad yo pienso que cuando realmente hay amor, eso no deja de que las dos personas sean humanos y que se equivoquen en algún momento del camino. Y realmente si la persona es para ti, hoy, mañana o dentro de 3, 4, 10 años van a regresar. Conozco muchas historias de personas que tuvieron un capítulo de infidelidad, se encuentran 10 años después y son totalmente felices después de sus antiguos matrimonios. Entonces ahora va a la parte de la vida normal y de gente normal como nosotros y la vida de este tipo de personas. Aquí hay intereses de por medio, están los capítulos de realities, hay plata. Y también a mí esta familia en general, a mí me parece una familia tóxica. O sea, ¿cómo que la mejor amiga de la hermana se metió con el marido de la otra hermana? Ellas siempre se andan peleando, la otra se está divorciando del otro. A mí me parece que en general hay un ambiente tóxico, no solamente de parte de él que fue infiel, también de ella. Porque se trata de una situación bastante complicada y con el hecho que después de todo eso, tú tengas una hija, tienes que cuidar, como dice Sergio, los hijos, los niños vienen ya con unas revoluciones muy altas. Ellos se dan cuenta de todo, señores. No crean que los niños son bobos. Entonces tú posteas esta foto prudente, Analia. Eso no es prudente porque todo el mundo sabe que es con él y entonces al final del día es como un mensaje ahí escondido y que sí, que no, que no, que sí, no sé. A mí me parece esta familia completita, bien complicada y tóxica. Así en general. Definición tóxica. Tóxicos los Kardashian. Miren, también aquí saco una pequeña historia, ya que hablas de la infidelidad puntualmente, de la amiga, de la mejor amiga de Kaylee. Imagínense que Kaylee, como tiene una marca de maquillaje, como Jordi era su mejor amiga y pues Kaylee, billonaria, ella decidió en su momento, cuando eran muy buenas amigas, poner a la venta un labial que tenía como una referencia con el nombre de ella o un color, algo así. Y el caso es que lo que se vendiera de ese producto, de ese labial, iba para la cuenta de Jordi. O sea que Kaylee le ayudaba a ella económicamente, por así decirlo, pues porque imagínate, tiene de sobra dinero. Y por ser la mejor amiga, pues nada, le daba esas ganancias a ella directamente. Y cuando Jordi se mete con Thompson, Kaylee como por, ¿cómo les digo? Como por venganza y como por esa rabia que sintió, lo que hizo fue que puso a un dólar ese labial, como para decir, mira lo que vales tú, no vales nada. Obviamente esa relación se acabó, ellas dejaron de ser amigas, esa niña no volvió a la familia de los Kardashian, pero la venganza que tuvo Kaylee con ella fue eso, humillarla diciéndole lo que costaba antes, no sé, 50 dólares, ahora cuesta un dólar. Está perfecto, salió a defender a la hermana. Yo creo que cualquiera de nosotros lo haríamos si nuestra mejor amiga se mete con el hombre de nuestra hermana. O sea, lo que hizo Kaylee está bien y lo hizo de una manera ética, decente y con clase. Así es como me gusta la venganza. Es la única manera, hacerlo de una manera decente, creo yo, y con clase sobre todo, no perder el glamour. ¿No es cierto, Sergio? Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Y ya que estás hablando me voy a quedar contigo para que me cuentes la siguiente noticia, que no es la amorosa, para mí es triste. Es muy triste. Pues yo no sé, tú probablemente sí tienes el conocimiento de lo que significa el programa, Miguel me toca contextualizarlo un poco, y Joana seguramente como yo lo hemos visto desde pequeño. Porque Sábados Felices es una institución, es una institución en la televisión colombiana, ya es un programa de 75 años, 80 años, no sé cuántos años tiene, todos los sábados, el rating siempre ha estado de su lado, y ganan demasiado dinero, porque cuando un programa tiene tanto rating, pues produce y produce mucho. Y pues lo importante en Sábados Felices son sus comediantes, son las personas que se encargan de hacer humor, y son personas que duran muchos años acompañando a las diferentes generaciones. Es decir, todos los que crecimos con Sábados Felices conocemos perfectamente a los elencos, y hay unos que se han muerto y otros siguen, y uno sabe cuándo llegó uno nuevo, y en fin. Este, vamos a hablar, hay varios casos que se han dado dentro del programa cuando llegan a cierta edad, de liquidaciones, por ejemplo. O el último que está sonando es el del hombre caimán. El hombre caimán es uno que hace siempre referencia a los costeños, porque siempre Sábados Felices se apoya un poco en el humor provinciano de cada provincia, cada provincia tiene sus representantes, entonces los representan muy bien, de acuerdo a su idiosincrasia, y la gente se ríe, y en fin. Y uno se va haciendo cada vez más cercano a ellos. Pues el hombre caimán se queja que después de 45 años, un día lo llamaron de arriba, y así es como le dicen a uno, todos sabemos en el canal que a uno le dicen arriba, arriba, y uno nunca sabe que es arriba, ¿no? No sabe si arriba es el quinto piso, si es Monseñor, si es que es un Cristo, si es el todopoderoso, si es el dueño de la compañía, si es el presidente, arriba, arriba dijeron. Entonces al señor le dijeron que arriba, habían dicho que ya no iba más, que ya llevaba mucho tiempo. Entonces él salió muy triste, el hombre caimán, ¿no? Y le dijeron, pero, y él dijo en mi liquidación, le dije sí, tranquilo, baje por su liquidación. La liquidación fue de 9 millones de pesos, por 40 millones de trabajo. O sea, estamos hablando de 9 millones de pesos, por una persona que le ha entregado la vida al canal 9 millones. Yo les cuento que una pauta, una mención que ellos pueden hacer en el programa, una, puede costar 20 o 25 millones de pesos. Una, 20 segundos. ¡Hora, abajo! Entonces, entonces 9 millones de pesos, no sé cuánto es en dólares. ¿Cómo estamos en eso? ¿Estamos en eso? ¿Cómo? ¿3 mil dólares? Más o menos, sí. Más o menos 3 mil dólares por todas, por 45 años de trabajo. Y bueno, pico y chao, como dicen, adiós, que te vaya bonito. Entonces, pues el señor empezó a hacer videos por Instagram, a decir que ofrecía saludos, que ofrecía canciones, que estaban en la ruina, que no tenía dónde básicamente cómo vivir. Y eso es muy triste con personas que de verdad le han dedicado toda su vida al entretenimiento y que han generado puntos de rating que se convierten en millones. Me parece que en ese sentido es una industria muy desagradecida, pues siempre lo ha sido, pero particularmente con este tipo de personajes que le han entregado toda su vida a las artes. Yo no sé si eso pasa en todas partes, pero por ejemplo, mi conterránea Sofía Vergara, yo creo que cuando se retire, se retire con un chequecito bien gordo, cuando se vayan a disfrutar sus años en la televisión, ¿no? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que yo creo, creo que con los años también va cambiando el precio que se está pagando a tantos actores, cantantes, músicos, la industria en sí, no solamente del entretenimiento, mismo la de los futbolistas, los números que se manejan hoy en día realmente llaman mucho la atención. Entonces yo creo que cuando se retiren la gente del espectáculo y del deporte, de los que están hoy vigentes, van a estar muy bien sin lugar a dudas, pero lamentablemente esta generación como el Caimán o como otros grandes, no solamente de Colombia, en Argentina también pasa con las grandes luminarias que están, por ejemplo, en un asilo y nadie tiene recursos para pagar el asilo, entonces lo paga la Asociación Argentina de la Casa del Teatro. es muy triste ver a nuestros mayores, a nuestro legado en esta situación que están pasando. Lo único bueno de esto es que ellos están tratando de que la gente los ayude con trabajo, entonces es el momento en que las nuevas generaciones deberían ocuparse de ellos. En toda novela, en toda serie siempre hay un abuelo, un tío, un personaje para poder convocarlos y que ellos sigan participando y sigan actuando. Como por ejemplo, Kepa Muchastegui estuvo en la primera versión de protagonista, siendo el maestro de teatro allá por el 2002, y ahora leí y me puse muy contenta que va a ser el presentador de un programa de historia. Entonces me parece que hay alguna gente que está tratando de ayudar a esta generación y me encantaría que así sea, porque es muy triste ver a gente que nos ha hecho felices o que nos ha hecho disfrutar de cosas que realmente pasen sus últimos días teniendo que pedir la ayuda, la colaboración, cuando realmente tendrían que estar muy bien y tranquilos. En Panamá también se olvida a la gente grande del espectáculo, Miguel. Bueno, yo pienso que al final el tema del entretenimiento, muchas personas lo manejan como servicios profesionales o están acostumbrados a que te contraten aquí, te contratan allá y no tienen como una estabilidad económica. Y eso todos sabemos. Y ahora las nuevas generaciones hemos aprendido que hay que hacer diferentes tipos de cosas, como declarar renta, cotizar tu seguro privado para que estas cosas no te pasen. Pero yo pienso que al final del día siempre el tema del relevo generacional ocurre en todos lados, pero las empresas deberían tener ahí su lado más humano y como dicen ustedes, de cuidar a esas personas que iniciaron todo el movimiento y que gracias a ellos tenemos la audiencia y más programas como estos que nos cuenta Sergio, que tienen tantos años y siguen vigentes generando dinero. Ahora, aquí voy a dar un punto muy claro y no sé si ustedes lo compartan conmigo, porque a veces cuando lo discuto con personas entramos en conflicto. Por eso es que yo siempre he dicho que cuando uno trabaja en una empresa, uno no debe dar el 100%. Yo siempre he dicho que tú, tu primer compromiso es contigo, tú no puedes sobrepasar. Yo conozco personas que van a trabajar enfermos, que van a trabajar y dejan a su familia, que se pierden fechas especiales y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque al final del día la empresa, cuando no te quiere, te vota y punto. Bueno, pero de pronto creería yo que no quieres usar el término de no dar el 100% porque yo pienso todo lo contrario. Uno siempre debe dar el 100%, pero debes manejar un equilibrio que es diferente. Tú puedes dar el 100% y dar lo mejor de ti a la empresa o al proyecto en el que estés, pero debes manejar un equilibrio y eso solo lo haces tú porque como tú dices, nadie te lo va a agradecer después. Aquí con el caso del hombre caimán, que su nombre original es Álvaro Lemón, él es de la costa y pues conozco perfectamente toda esta historia por diferentes razones. Primero, pues porque crecí con Sábado Felices y las personas de Colombia que nos ven aquí en YouTube y también por el canal MAP23 podrán saber al 100% todo lo que significa Sábado Felices para los colombianos. Cumple, les voy a dar fecha exacta, el 5 de febrero cumple 49 años. Este programa inició en el año de 1972, como les decía, un 5 de febrero y desde entonces no ha parado, siempre ha estado al aire. Es el único programa que se ha mantenido vigente tanto tiempo en Colombia y por esa razón es lamentable ver que Álvaro Lemón, que es uno de los personajes que envejeció en Sábado Felices, esté pasando por una situación bastante lamentable. Como lo decía Sergio, ahora él en sus redes sociales está ofreciendo saludos, está vendiendo como pocillos, vasos para poder ayudarse económicamente. Yo les contaba a ustedes ahorita tras bambalinas que yo me tomé la molestia de recomendarlo en una página donde él podría ofrecer sus servicios porque pienso que es un gran talento y ahí también tomo lo que dices, Analia, en cuanto a estas nuevas generaciones que uno debe ayudar a las personas que generan este tipo de contenido durante toda su vida. Yo la verdad lamento esta situación, no pensé que estuviera pasando una situación tan difícil. Debo decir que muchas personas me han escrito también a Álvaro Lemón en sus redes sociales y han estado como impresionados y más con lo que está diciendo Sergio ahora que son nueve millones de pesos lo que le dieron de liquidación. Entonces no me parece justo en lo absoluto que el canal Caracol esté dejando en el olvido a sus talentos, a los talentos más, yo digo, los más consentidos deberían ser porque han sido los que han mantenido el rating en ese horario puntualmente los sábados en Colombia. Entonces me parece que no está bien. Yo cuando les digo que lo recomendé y que ya lo llamaron y están ahí en comunicación con Álvaro Lemón lo hago y lo digo porque pienso que es una oportunidad de pronto también de cambiarles el chip a, por ejemplo, en la edad de Álvaro Lemón que la televisión si la televisión ya está quedando a un lado y los temas digitales son los que están mandando la parada pero sí es importante resaltar que este tipo de noticias en Colombia están pasando y que Caracol ojalá pueda retomar al hombre caimán en sábados felices y pagarle mucho más dinero. Ojalá así sea y no solamente al caimán sino a otras figuras que también están transitando ya más de 60, 70 años y que realmente que si necesitan trabajar ¿por qué no darles la oportunidad de seguir deleitándonos? Pero vamos a cambiar un poquito el ángulo de la información ahora porque yo les tengo una noticia bastante polémica que está pasando acá en los Estados Unidos es que el otro día yo sigo la cuenta IMG Models es una de las agencias más importantes de los Estados Unidos donde por ejemplo tienen a Bella y Bella Hadid Giselle Bunker Ashley Graham o sea estamos hablando la crema de la crema las tops y anuncian que tienen una nueva modelo y ponen una foto en su cuenta bueno en todas sus redes sociales en Instagram en Twitter de una modelo bastante particular y la anuncian como con bombos y platillos y yo dije ¿pero quién es esta chica? mirando la foto mirando el post dice que ellos le dan la bienvenida a Ela Emhoff yo dije me suena me suena la tengo la tengo esta es la foto con la que la agencia está anunciando que ahora la están representando resulta ser que esto ocurrió una semana 10 días luego de que Joe Biden y Kamala Harris asumieran como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos la muchacha que estamos viendo Ela de 21 años es la hijastra de Kamala Harris entonces ahí es como que uno empieza a hacer uno más uno dos la agencia dice que esta muchacha es un ícono o va a ser un ícono para la moda en los Estados Unidos y que es un referente para muchas mujeres que quisieran estar en el negocio resulta que yo me entré al Instagram de Ela y cuando uno entra a su Instagram ve otras fotos de Ela donde realmente es una chica con un estilo bastante particular es como no sé cómo definirla pero su look es bastante raro tiene tatuajes bastante llamativos como por ejemplo un elefante huevos con tocineta en otro tiene como cosas bastante particulares que podrían llamar la atención pero también sigue la línea de lo que se llama la moda natural que es la moda natural dejar crecer los pelos debajo del brazo cosa que ahí es cuando empezaron todos a hablar y decir no entonces a mí me salen sentimientos encontrados porque cuando esta agencia luego manda un comunicado de prensa a todos los medios a todo el mundo New York Times lo publica se arma una revolución en este país de opiniones de gente peleando uno dicen que esta agencia no la hubiera contratado bajo ningún concepto si no fuera hija de quien es cosa que yo creo que es bastante cierta yo no quiero decir que la chica no tenga sus atributos ni que es fea todo lo contrario estoy diciendo que como ella como Ela hay muchísimas pasa que Ela es la hija de la vicepresidenta entonces tiene ahí un poquito de cosas para ganar después están los que dicen que como medios como el New York Times mandan este tipo de noticias cuando hay cosas más importantes pasando que seguramente es una devolución de favores a la nueva administración después están los que dicen donde está eso que había dicho Biden de que nadie de su administración se iba a ver beneficiado por ser hijo familiar o lo que fuera de alguno de ellos no pasó ni dos semanas ni un mes que ya la hijastra de Kamala Harris tiene un contrato millonario con IMG Models y después están los que van más allá todavía y están diciendo si a uno de los hijos de Trump lo hubiera contratado IMG Models hubieran defenestrado a esa persona pero como ahora es de Kamala Harris está todo bien yo quiero acá abrir la opinión de mis compañeros porque hay mucho para debatir y mucho para opinar uno quisiera saber si ustedes creen que ella recibió este contrato millonario por ser hijastra de quien es y dos que opinan de la moda al natural voy a empezar obviamente por Johanna porque como mujer me imagino que te salen subtítulos échalo mujer me salen todos los subtítulos porque lo acabas de decir obviamente a esta chica le dieron el contrato por ser quien es si no no se lo hubiesen dado y te confirmo Analia fue al tercer día ella llamó la atención fue porque el día de la posesión de Joe Biden y de Kamala ella se fue vestida de una forma muy particular y eso supuestamente fue lo que llamó la atención de dicha agencia y después de tres días tres días exactamente se pusieron en contacto con ella y firmaron un jugoso contrato que la hace hoy imagen de esta agencia prestigiosa donde qué tristeza que me pongan al lado a esta chica con las otras divinas espectaculares que sí son bellezas naturales porque donde uno ve a sus compañeras de agencia como Javi por ejemplo todas son espectaculares si no estoy mal también está Giselle Bonchon Kendall Jenner entre otras imagínate entonces yo digo a ver cómo me cómo cómo o sea no entiendo entonces ahí es donde uno dice la bendita rosca lo que normalmente decimos aquí en la costa y en en Colombia en general la bendita rosca que no deja tener nuevos talentos que de verdad merecen una oportunidad y que sean descubiertos por este tipo de agencia y de verdad cambiarle en la vida pero como esto es un negocio el tema del entretenimiento también pues obviamente buscan el beneficio cuando se puede obviamente con temas políticos y yo se los dije a ustedes compañeros esa posesión de Biden era puro marketing puro entretenimiento puro show pura parándula y vean Kamala va por el mismo lado no lo digo por ella puntualmente porque ella no ha hecho nada más la hijastra es la hijastra pero pero sí hay una relación ahí que le permite tener su nombre en la mira de todos por esta situación yo de haber sido Kamala digo sabes que yo no acepto o por lo menos esperemos un añito que yo esté como en el puesto así al 100% y le digo hey sabes que ella ya puede firmar igual esa pelada no necesita ahora firmar ningún contrato porque plata es lo que tiene entonces Johanna una pregunta antes de darle la palabra a Sergio quiero saber tú como Ela te dejas crecer el pelo debajo del brazo no estás de acuerdo con este movimiento no mi amor para nada mi amor yo me imagino el olor de esa chica allá abajo terrible no hay desodorante que aguante uy no 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 desagradable aparte que mi amor existe el láser el láser te lo quita y te deja bello definitivo sin bello definitivo así que Sergio tú te opinas como hombre y Miguel yo quiero saber pero primero Sergio que es un experto en moda uno el tema del pelo y dos como la ves como modelo tiene potencial o es pura pura rosca bueno yo creo que si es rosca pero no creo que tenga nada que ver pues es una agencia privada a ver no tiene nada que ver con el tema de gobierno pues si hubiera entrado para suerte parte del servicio diplomático o algún tipo de trabajo con el departamento de estado o alguna cosa del gobierno pero es una agencia privada que la agencia se aprovecha obviamente la agencia gana mucho más favores que la misma cámara que alterera la hijastra ya porque pues tienen a un personaje que va a llamar mucho la atención para la agencia y obviamente es estrategia de marketing de la agencia para hacerlo ahora escogen a una mujer que representa de alguna manera este desafío hacia lo extremadamente femenino que están rompiendo entonces obviamente vemos que es una chica algo andrógena que le gustan los tatuajes que se ve masculina entonces pues eso también es consecuente con el tema de llevar los pelos en la axila y pues es como tiene un look más entre como andrógeno entre hombre y mujer ¿no? no me atrevería a decir que está haciendo algún tipo de tránsito entre un género y otro pero sí me parece que tiene una apariencia fuerte ¿no? grunge y me parece que ese también es un mercado ese también es un mercado de adolescentes y de jóvenes que les gusta ese tipo de símbolos y de íconos ¿no? entonces probablemente rompe el paradigma de lo que significa una modelo perfectamente arreglada maquillada depilada organizada pero pues tendrá otro público para otro tipo de espectáculos entonces pues yo sí creo que la moda se la puede jugar con este tipo de personajes durante cierta temporada y pues probablemente va a dar mucho de qué hablar porque pues por lo menos si invita a su madrastra a los desfiles pues imagínese el chapú para la agencia pero sé qué piensa tremendo obviamente que si si Kamala asiste a un desfile de la la prensa garantizadísima ahora Miguel ¿tú saliste o saldrías con una mujer que se deja crecer el pelo debajo del brazo? no Analia o sea estoy aquí que no sé ni qué opinar miren primero que nada vamos a hablar con el tema sí vamos a hablar con el tema de que ella es la hija o la hijastra de Kamala para mí no tiene nada que ver porque aquí en Panamá también tuvimos o tenemos al hijo de un expresidente y él es DJ y él siempre se ha encargado de hacer ver de que todo lo que él ha logrado como DJ lo hace y no quiere que se le vincule con su papá te pregunto Analia porque no lo sé la chica es menor de edad o es mayor de edad tiene 21 años recién cumplidos entonces bueno entonces ella no le va a pedir permiso para agarrar un contrato no simplemente ella lo va a firmar porque es adulta y al final no sabemos si el sueño de ella pero perdóname que te interrumpa la campaña de Biden hizo hincapié muchísimas veces diciendo que nadie de su administración ningún familiar se iba a venir beneficiado por ser familiar pero es lo que dice Sergio la agencia pero es que es como dice Sergio la agencia no es del gobierno es una agencia privada y le llegó el contrato a la niña obviamente yo también estoy de acuerdo de que la agencia es viva y ellos dijeron ajo este es la hija de esta esto nos conviene pero no creo que el gobierno como tal tenga algo que ver directamente por lo cual Biden no ha incumplido nada de lo que ha prometido en este aspecto ahora otra cosa que quiero decir es que yo investigué el tema de los pelos porque estaba bastante preocupado y científicos ya han dicho que el pelo te cubre del frío que te cubre el calor el mal olor no tiene nada que ver con el pelo tiene más que ver con el aseo que la persona tenga pero a mí me parece totalmente desagradable una chica que tenga pelo en el sobaco entonces sí yo sé que en YouTube van a salir las personas a decir que Miguel que esto es femenino el empoderamiento si tú necesitas tener pelo en el sobaco así como se dice vulgarmente para sentirte empoderada mami estás mal estás mal 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 porque un pelo en el sobaco o en las axilas no te va a hacer más o menos mujer usted lo que tiene que rasurarse primero porque estéticamente se ve mucho mejor vamos a mira Johanna aquí no nos va a dejar mentir que ya dijo que ya se hace láser y eso queda divino lastimosamente hoy no nos puede mostrar porque tienen una manga larga aparte de que eso no va o sea yo que soy hombre trato de a veces tú sabes bajar un poquito el nivel porque me parece que eso que parece un mono no se ve bien y aparte no está bien yo me la paso sudando todos los días por mi profesión y también como dice Johanna es un tema de que no es que el pelo te hace poner hediondo es un tema de que te tienes que asear más constante si tienes la vida llena de pelos entonces eso me parece totalmente desagradable pero tampoco dudo que hayan personas que le gusten porque en este mundo hay de todos señores y yo la verdad es que pienso que también ¿Miguel tú te depilas abajo del brazo acabas de decir? sí, sí, sí sí, yo lo hago lo que pasa es que no lo hago tan constante como las chicas que van no sé que cada cierto tiempo yo trato de por ejemplo si sé que voy a la playa a unas vacaciones me depilo totalmente para poder estar cómodo porque eso es desagradable ponerte un vestido de baño y que te esa selva ahí asomada no, 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 no ay, terrible Sergio, tú también te depilas la selva no, yo soy muy lampiño yo casi no tengo pelos tengo ay, qué suerte bendito sea bueno, yo creo que el tema de ajá, perdón otra que también estuvo con este tema de los vellos en las axilas fue Lourdes la hija de Madonna y también fue fuertemente criticada entonces de pronto en Estados Unidos esto, sí esto fue no sé se ha puesto moda por así decirlo pero a manera personal a manera personal pienso que no está bien ¿por qué? porque es que ojo con lo que voy a decir a veces por querer ser diferentes hacen ese tipo de cosas ¿me entiendes? por quererse mostrar así como tú dices naturales y las chicas con un concepto diferente o un pensamiento diferente y terminan haciendo eso y con el tema del olor claro es que ahí abajo se suda mucho entonces es imposible el olorcito yo creo que hay una diferencia entre Lourdes la hija de Madonna y Ela la hija extra de Kamala es que Lourdes se le notó que tenía este look natural como se le llama sin querer queriendo en el caso de Ela ella está así mostrándolo directamente entonces yo respeto absolutamente todo como digo siempre incluso al final del programa respete para que lo respeten pero si a mí no me gusta esta onda natural porque yo tengo que abrir una revista entrar a internet y ver este tipo de imágenes a mí me parece perfecto que ella tenga esta onda y que se deje crecer el pelo pero no tiene que andar exhibiéndolo así a los cuatro vientos y miren no me saco los pelos o sea eso ya me parece que no está bien me parece que para gustos están los colores y ella se lo quiere dejar crecer que se lo crezca pero que no lo andé mostrando porque como dicen mis compañeros no es algo muy bonito de ver o sea eso es lo que creo yo no sé Johanna si coincidís conmigo en que Lourdes se le descubrió sin querer queriendo y esta chica está como diciendo miren los pelos como decimos en Argentina se puede hacer una trenza con eso que tiene ahí no es que es desagradable y aparte que bueno igual también puedo bueno voy a defender un poco también el comportamiento de Ela porque también vemos su forma de vestir de pronto su look y va como te digo con esa irreverencia que la caracteriza de adentro hacia afuera por esa razón es válido que lo use pero vuelvo y digo a manera personal me parece totalmente desagradable así es mi gente mejor cedemos por cerrado el tema porque ya me estoy imaginando Miguel me puso que esos pelos largos generan colores y me tengo que sacar esta idea de la cabeza vamos a ir a las conclusiones este momento donde todos tratamos de hablar de las noticias con mucho humor y sin ánimo de ofender a nadie por eso yo quisiera que Bad Bunny ya que está haciendo de todo y arrastrando se pusiera a escribir una canción dedicada a las grandes luminarias que se están avejentando con el paso del tiempo de esta manera uno escribiría una letra bonita que no fuera misógina y lo que es mejor podría tener a todos en su video como él últimamente anda invitando gente porque no invita a todas estas grandes estrellas como el Caimán como Kepa Muchate y como muchos que están envejeciendo los pone en el centro del foco la gente los ve los recuerda las firmas los ejecutivos los contratan y todos seríamos felices alguna vez con algo que hiciera Bad Bunny por otro lado yo creo que Ella quizás se podría incorporar en esta última temporada de Keeping Up With The Kardashians e imponer la moda natural imagínense una foto de Ella con todo el clan Kardashian así mostrando los pelos largos eso sería terminar la temporada por lo alto esas fueron mis conclusiones vayan imaginándolo y si alguno se anima me manda una ahí nos manda el photoshop hecho por algunos de nuestros seguidores Sergio tus conclusiones bueno pues yo diría que lo debería dejarse los pelos a ver si de alguna manera logra atrapar de una vez por todas a su marido que tenga algún tipo de fetiche algún tipo de esto y los exhibe así de una manera olímpica y mientras tanto pues porque no hacen una obra de caridad y se traen a esos comediantes para alegrar el show de los Kardashian imagínese el hombre caimán llegando a Miami eso podría ser toda una aventura que se podría pues que uno se podría imaginar y no pudiera pues pensar en otra cosa ¿no? y por otro lado Bud Body pues podría llegar también a formar parte de una fiesta en la que puede animar a todo el mundo y que termine siendo pues un gran evento en el que estén todos incluidos Joana bueno me encantaría que Bud Body invitara al hombre caimán para que se lanzara desde las cuerdas pero en la parte de abajo estarían los directores del canal Caracol y los desados felices para aplastarlos y vengarse por no pagarle la plata que se merece porque no me parece justo que les tendrán 9 millones de pesos que se tire con toda entre Bud Body y el hombre caimán y por otro lado Chloe debería más bien llamar a Ella y darle algunos consejitos para que se vea regia natural aunque Chloe no tiene mucho de natural pero sabemos que es una mujer regia y espectacular entonces me encantaría que le diera unos truquitos para que ahora que Ella va a ser modelo pues se vea mucho más bonita voy yo me toca a mí bueno yo lo que pienso es que Bad Bunny debería invitar a todas las Kardashian a la WWE porque a ellas les encanta la lucha libre entre ellas y yo creo que eso sería un evento a todo dar verlas peleando pero con luces y con todo lo que un show requiere por otro lado ellas también deberían invitar a Ella y darle de repente un fin de semana de refinamiento agarrarle y hacerle tratamientos estéticos cortarle las axilas y que ella les explique con todos los productos de belleza que tienen para que la chica salga para que salgan ve ella salga como toda una Kardashian y por otro lado yo le tengo la fórmula al Kaimán él lo que debe es conocer a Kris Jenner y empatarse con la señora y ve se le acaban todos sus problemas económicos ahí sí la saca de la historia totalmente imagínense en el hombre Kaimán con Kris Jenner Dios mío hoy se nos han ocurrido unas cosas demasiado locas yo me voy a despedir de ustedes diciendo que haga el bien sin mirar a quien y respete para que lo respeten aún si tiene pelos por favor no los muestre y yo me despido diciéndoles que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer y yo me despido diciendo que si a alguien no le gusta y sobre todo si tiene pelos en las axilas no lo siga así mismo y recuerden que para brillar no es necesario opacar la luz de nadie usted puede brillar solito aunque sea la hija de la vicepresidente de Estados Unidos brille solito consiga su trabajo sola claro que sí ojalá así sea y por favor mis compañeros me encanta que todos ustedes se quiten los pelos al igual que yo no quiero imaginarme unas vacaciones con ustedes que algún día lo haremos cuando todo vuelva a la normalidad y nos reencontremos los cuatro podamos levantar nuestros brazos y decirnos bienvenidos hasta una nueva emisión que te hacía por mi gente los queremos mucho y los vamos a saludar con el brazo en alto por favor bye gracias gracias